¡Uy, uy, uy, que eso es un ya marco! ¡Uy, uy, uy, que ya se subió! ¡Uy, uy, uy, que esa suección va! ¡Uy, uy, uy, que ya arrancó! ¡Uy, uy, uy, que ese que te iba! ¡Uy, uy, uy, que ya se quito! Y sueldo en el momento, paeseo, dos con la madre que está, sí se llama. Una pobre barba verde y pa' una colorada, una pobre barba verde y pa' una colorada. Vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Vámonos para mi tierra a pasar la temporada, no hay dinero como sin fines. Vámonos para mi tierra, la guarada toda la tierra, unaには las las leyes. No hay una colorada, no hay una colorada, no hay un flujo, la princesa su analogía, งas en su fuego, no hay una colorada, no hay una colorada. Vámonos para mi tierra, no hay un flujo, la abuela que está, sí se llama la vacuna. ¡Vámonos para mi tierra a стол! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!